Esa es la final de la pelota en Cuba, ya lo decíamos, Industriales y Las Tunas. Establecemos ahora la comunicación de inmediato con Orlando Cruz, quien se encuentra en el estadio Julio Antonio Meya en vivo. Y vamos a ver a Orlando que nos tiene preparado. Adelante Orlando. Va a comenzar la gran final de la Serie Nacional número 62 entre los equipos de Las Tunas e Industriales. Voy a conversar con Aristorgan Marinho Tani, Subdirector Provincial de Deportes en el Balcón del Oriente Cubano. Subdirector, se abrieron desde las 12 del mediodía las puertas de este parque béisbolero. Sí, Orlando, reiterarle las buenas tardes a toda la afición de nuestro pueblo, que con tanto júbilo espera esta gran final de la Serie Nacional de Béisbol. Nosotros desde temprano en la mañana hemos tomado todas las precauciones para que se pueda desarrollar la venta de las entradas al estadio. Y efectivamente, como tú decías, a las 12 del día se empezaron a vender. Donde ya hay un grupo de público que ya están aburrando el estadio. Nosotros estamos convencidos que el estadio se va a llenar completamente. Y además hay un grupo de actividades que se están realizando aledaña a este evento. Como a las 3 de la tarde se va a realizar un salto de paracaídas aquí mismo en el estadio, para que todo el público y el pueblo lo pueda presenciar. Y un grupo de actividades que estamos desarrollando aledaña aquí al estadio, culturales y recreativas, que van a contribuir a fortalecer todas las actividades de nuestro pueblo en este verano tan caliente que hemos tenido este año. Y bueno, con el plato fuerte, con el primer juego de la final de la Serie. ¿Y también ustedes han previsto la llegada de peñistas de la capital? Sí, bueno, ya están aquí. Desde ayer ya llegaron, arribaron aquí a la provincia. Les hemos dado el tratamiento que ellos se merecen. Están hospedados en la I de Carlos Leva González. Ya ellos están por aquí, por el estadio. Todo está preparado y bueno, para la atención que ellos se merecen y que sean el espectáculo el que diga la última palabra. Muchísimas gracias al subdirector provincial de deportes aquí en el Balcón del Oriente Cubano. Todo listo en este territorio oriental para acoger el primer partido de la gran final de esta Serie Nacional número 62. Nosotros estaremos en vivo desde las 5 y 30 de la tarde a través de nuestro canal Tele Rebelde, con una previa desde el terreno del Parque Julio Antonio Mey. Así que la invitación para que esté temprano también con nosotros. Miguel Ángel, te devuelvo la señal a estudio deseándote que pases una feliz tarde. Muchísimas gracias, Orlando. El saludo también para ti. Vas a estar informando sobre la final de la pelota cubana. Pero nosotros vamos a ver ahora en números sobre esta final entre Industriales y las Tunas que han hecho en la etapa de cuartos de final y también en semifinal. Ustedes tienen en la pantalla veraje ofensivo de Industriales 258, las Tunas 314. Esto es, en cuanto a los cuartos de final. En cuanto al averaje defensivo, 962 Industriales, las Tunas 976. El promedio de carreras limpias relacionado con los lanzadores de ambos conjuntos, 4.87 y 2.54. Ligeramente mejor las Tunas sobre Industriales. Aquí resaltar que en estas estadísticas, tanto en el balance del picheo, el bateo y la defensa, las Tunas está dominando a los azules de la capital, tanto en la etapa clasificatoria como ahora en cuartos de final y semifinal. Quiere decir esto que en números todo es muy frío, pero el terreno es el que dice la última palabra. Solamente estamos acercándonos a las probabilidades de cada uno de los dos conjuntos en cuanto a los tres eslabones de juego. Vamos a ver ahora la semifinal. ¿Cómo se comportaron estos dos conjuntos? Tienen ustedes mejor averaje para Industriales 306, las Tunas 282. Recuerden que por encima de los 300 se considera un buen averaje colectivo. Y Industriales, en cuanto a la defensa, estuvo mejor. No cometió errores en la etapa de semifinal cuando jugó en esa oportunidad. Y las Tunas 962 estuvo muy mal. Estábamos hablando en cuanto a las Tunas en esta etapa de semifinal, también de cuartos de final, no ha estado bien en cuanto a la defensa. Y este es el único aspecto que Industriales supera a las Tunas, porque en el picheo y en el bateo los leñadores han sido mejores. El promedio de carreras limpias 3.50 y las Tunas 1.98. Ahí lo pueden ver ustedes. 1.98 sumamente mejor que los azules de la capital. Estas son unas estadísticas de Wilber Rodríguez Vera y también de Arnelio Álvarez de la US. Todos estos son números bien fríos que reflejan los resultados que van teniendo en las dos etapas. Tanto en los cuartos de final como en la semifinal. El terreno es el que dice la última palabra. Aquí destacar que en el caso de las Tunas tiene esa campaña excelente, la número 62, Industriales. Es un equipo que sabe jugar los juegos chiquitos, los juegos cerrados. Y lo ha demostrado. Y es muy peligroso siempre en los sextos y séptimos partidos. Estas son algunas de las armas que tienen estos dos conjuntos. Al final vamos a ver qué sucede en la gran final de la pelota cubana. Vamos a pasar ahora con otras informaciones. Cambiamos de tema. El Centro de Investigaciones del Deporte Cubano y también el Centro Nacional de Biopreparados acapararon los principales premios en la primera Feria Internacional del Deporte, clausurada este viernes en el Hotel Memories Miramar. Según reseña HIT, la ceremonia asistieron Jorge Luis Perdomo Dileya, Viceprimer Ministro de la República de Cuba, Osvaldo Bento Montiller, titular del INDER, y otros directivos del partido, el gobierno y las organizaciones políticas y de masas. Raúl Fornés, valenciano, vicepresidente primero del INDER, tuvo a su cargo las palabras de clausura de la cita, a la que definitivamente concurrieron 136 empresas, incluidas 23 extranjeras. La venidera de edición de la feria acontecerá en febrero de 2025, coincidiendo con el 64 aniversario del INDER. Ahora vamos al deporte de las canastas. La selección cubana de baloncesto masculino intervendrá en el torneo preclasificatorio olímpico 2023 de las Américas, que se jugará en las ciudades de Santiago del Estero y la banda argentina entre el 14 y el 20 de agosto. Los cubanos se ubican en el grupo A con los equipos de Bahamas, Panamá y los anfitriones, mientras que por el B estarán Chile, Colombia, Islas Vírgenes y Uruguay. Los partidos para la mayor de las Antillas serán los días 14 de agosto frente a Bahamas, 16 ante Panamá y el 17 jugarán ante Argentina, informa la web oficial del certamen. En esta competencia estarán los ocho equipos nacionales que intervinieron en las eliminatorias de la Copa del Mundo, pero que no lograron el cupo al máximo evento. También del baloncesto a propósito de este tema, el secretario general de la Federación Cubana del Deporte accedió a conversar con el canal cubano de noticias. Este evento es un evento, por supuesto, todos los eventos a los sectos del área, sobre todo en los últimos tiempos, tienen un máximo nivel. Argentina no clasifica para el Mundial y al no clasificar para el Mundial, está dentro de este evento, está en el grupo de Cuba, grupo sumamente exigente con Argentina como anfitrión y conocemos la calidad para los sectos argentinos. Está en este caso Bahamas y está Panamá y nosotros, cuatro de cada grupo, donde pretendemos pasar de segundo. Las novedades que tenemos es, los pronósticos que tenemos es, lograr ganar dos partidos en el grupo y pasar a la siguiente ronda. De la acontecencia internacional es noticia que Juanma Lilo se incorpora al cuerpo técnico de Pep Guardiola. El entrenador de 57 años pasó previamente dos años en el Etihad, en los que ganó dos títulos de la Premier League y una Copa de Liga, además de llegar a la final de la Champions League en el año 2021. El entrenador de 57 años se incorpora al equipo técnico de Pep Guardiola. Especialmente identifica lo que ocurre con los jugadores de fútbol. Es un ser humano, un ser humano, un ser humano. Así que creo que todos nosotros, personalmente, estamos muy contentos. Él vino con su mano derecha en el Nigo, pero todos los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, fueron alegres de verlo de vuelta. Así que vamos a verlo. Punto final a los deportes. Continúa usted con la compañía de Ester y también de mi colega Mejías. Continúa usted con la compañía de Ester y de mi colega Mejías. Continúa usted con la compañía de Ester y de mi colega Mejías. Continúa usted con la compañía de Ester y de mi colega Mejías.